The Paper House. Buenas tardes, soy Esther Ramírez. Hoy voy a hablar sobre mi serie de televisión favorita. Es llamado The Paper House. Es una serie de televisión española creada por Alex Pina, producida por Altres Media en su principio, pero luego por Netflix. La serie tiene 45 episodios de cinco semanas. Las primeras dos partes se lidan con el robado de la cadena nacional de la fábrica 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 de la ciudad. El primer personaje es el de la cadena de la ciudad. Las cuatro y cinco partes son de la banca de España. El principal personaje es el profesor. El actor Sergio Marquinas, alias El Profesor, es un personaje de la fábrica de lana de la fábrica 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 de la fábrica. Él es un hombre sobre quién es un líder, y quién le gusta tener todo calculado en pequeños detalles. Esta serie fue filmada en España. Se salió en marzo de 2017. La serie se basa en las personas que entraron en dos importantes planes en España. Tienen mucha seguridad. La serie comienza con dos sesiones enfocadas en el personaje del profesor, un hombre que está planeando la roba de la Nación. Pero esta roba, no es solo una roba, ha sido planificado por muchos años por el profesor. After spending five months in a house planning, practicing the roba laid by the professor, our servers arrived. Where the main characters enter and take over the National Bank with 67 outages inside. All this, all this, the professor stayed outside the scent of the robbery, since he will be in charge of monitoring what happened inside. In all those, the things are really quite twice. It's twice even more because the professor meets and falls in love with the inspector in charge of the case. The best bit was when the thief leaves the museum and steals 100 million euros and manages to escape. The ending is when Raquel discovered a map in the post of the professor, sent and going there without thinking and finding the professor sitting there waiting for her. What I like about is that robbery, what I like about is that some, well, what I like about is that robbery was well planned. One thing I don't like is that some characters died. I really recommend it because it's one of the best Spanish series. Thank you, miss. Thank you, miss. Y ya está.